Que terrible, y con esta noticia hoy nos hemos despertado, pero le voy a contar algo más porque la mamá, es decir, la expareja de este hombre, del agresor, ha hablado desde el hospital donde se encuentra internada. Yo estoy muy delicada de salud, no solo yo, está mi hija también, una de mis hijas está en terapia intensiva. Yo pediría al señor alcalde, capitán Montes Reyes Villa, por qué no ha capacitado bien a su personal, al secretario de salud Aníbal Cruz, por qué no ha capacitado a los médicos, a los que atienden emergencias, porque tiene que seleccionar personas agresoras y no a las víctimas. Ese tipo me ha dejado sin dinero, me ha votado sin dinero, sin nada. Eso sabían, sabían, porque yo he ido a declarar a la FECB, a la ESLIM, todos sabían todo eso. Yo pido justicia, que no le dejen ir, que no le dejen, que no le suelten, que se pudre en la cárcel el agresor. Pero los episodios de violencia entre la madre y su expareja eran constantes, así lo denunciaron los familiares. Y le había dicho a mi tía, nos vamos a morir los dos. Recién a principios de ese mes se han trasladado, han vuelto a ser una familia. Una familia completamente desesperada, no saben qué van a hacer, sus tres familiares están completamente heridos. Tres de ellas tienen puñaladas, ahora están pidiendo que sean trasladadas desde el hospital. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de más de 70 mil bolivianos. Este es su relato. Sí, Alejandra, ella está grave ahorita, más bien no le ha pasado nada a la beba, porque estaba ahí con su hijita. El tipo estaba loco, yo digo, porque no ha pensado nada y ha apuñalado a todos. Mi prima tiene un corte aquí en su cara, tiene un corte en su cuello, en su pecho. O sea, le ha valido y quería escaparse y parece que él también se ha acuchillado. Mi papá, su hermano, intentaba hablar con mi tía. Él se metía en las conversaciones, se le metía cabezas, hacía que se pelee con su propio hermano, con mi papá. Y es por eso que igual ha habido este alejamiento, no sabíamos nada de lo que ella estaba pasando con su vida. Él estaba denunciado por violencia intrafamiliar. Ahora se le va a ampliar, vamos a exigir que se le amplíe por tentativa de feminicidio principales, donde la víctima ha puesto en conocimiento tanto de la psicóloga, trabajadora social y abogada, de que el sujeto le anda persiguiendo todavía y no respetaba las medidas de protección.